Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Quiero hacer un reconocimiento a mis compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que impulsó este debate histórico. A las compañeras de la mesa Ni Una Menos y a todas las socorristas por su acompañamiento cotidiano a las mujeres, especialmente a las Ana María, socorristas por el derecho a decidir de Santa Fe. Integro la agrupación de derechos humanos hijos, soy hija de un desaparecido y de una expresa política de la última dictadura y junto con mis compañeras de agrupación formamos parte del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans de Santa Fe y del movimiento de derechos humanos. Porque como lo decimos cada 24 de marzo, la última dictadura fue cívico, militar, eclesiástica y también machista, misógina y patriarcal. Nos sentimos herederas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, las que nos enseñaron este camino de lucha. Como militante en derechos humanos y género, decimos que despenalizar y legalizar el aborto es una cuestión de derechos humanos. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está fundado en el derecho internacional de los derechos humanos y Argentina, como país signatario de pactos y convenciones de derechos humanos y sus protocolos facultativos, está obligada a garantizarlos. Así, el Comité de Derechos Humanos observa con preocupación las leyes estrictas sobre el aborto que llevan a la práctica de un elevado número de abortos clandestinos, dice. También las recomendaciones del Comité de Expertas del MECSEBI, en 2015, ha sostenido que obligar a una mujer a continuar con su embarazo constituye una forma de violencia institucional y puede constituir una forma de tortura. El mismo Comité sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil, dijo que entiende que el mantenimiento forzado de embarazo de niñas de menos de 14 años constituye un acto de violencia. Así, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala que la penalización vulnera los derechos a la no discriminación y a la igualdad. Como vemos entonces, el derecho internacional de los derechos humanos nos indica que debemos despenalizar el aborto. Es curioso ver entonces cómo los grupos que se oponen a esto nombran las convenciones de derechos humanos como fundamento a su postura. Pero no pueden traernos aquí ningún informe de ningún comité porque no hay quien avale su planteo fundamentalista. Ni siquiera la Convención de los Derechos del Niño, a la que tanto recurren, que muchas compañeras y compañeros ya han fundamentado. Pero quiero aclarar, como se ha dicho hoy, que no es cierto que nuestro país tenga una reserva sobre el tema. El 9 de mayo, la semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública sobre los derechos sexuales y reproductivos con el Estado y organizaciones de derechos humanos. Dijo la Presidenta de la Comisión, los estándares son claros. Las mujeres tienen el derecho y la autonomía a decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres y en particular a las niñas y a las personas jóvenes. Claramente, este Congreso debe despenalizar el aborto porque la penalización es incompatible con la Constitución Nacional, los tratados internacionales y por el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Y debe legalizar por el principio de igualdad ante la ley. Así también lo reclamamos los organismos de derechos humanos porque somos quienes estamos a favor de la vida, la integridad física, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. En cambio, los antiderechos no están a favor de la vida de las mujeres, están a favor de sostener los privilegios de una sociedad patriarcal que oprime a las mujeres, quieren ver las presas como escarmiento a la desobediencia. En esos grupos antiderechos está Cecilia Pando, la vemos en sus marchas, lo que debería preocuparles. Progenocida, que declaró públicamente que estaba de acuerdo con todo lo que hicieron los militares, incluso con la apropiación de bebés. Asimismo, en Santa Fe está Emilio Perisotti, presidente de la organización Grávida, quien públicamente reivindica a su padre, el genocida condenado Juan Calixto Perisotti, el mismo que ordenó hacerle un aborto forzado a la compañera Silvia Supo, que quedó embarazada luego de violaciones reiteradas durante su secuestro y torturas en mayo de 1977. Esos son los antiderechos. En este mes de mayo, los obispos se han manifestado sobre este tema y no sostienen los argumentos que aquí se escuchan por los opositores. En primer lugar, dice, ningún texto del magisterio, o sea de la iglesia, afirma directamente que el embrión es persona. Y dado también que la iglesia reconoce que su traición en este punto no es unánime. Pese a lo cual se sostiene, comillas, esto nunca impidió que el aborto fuera considerado unánimemente un crimen, una falta grave. Aunque la severidad de la pena pudiera variar según el periodo de la gestación y nunca se lo equiparara completamente a un homicidio. Respecto de la condición humana que algunos le adjudican al embrión, continúa la delitorial de la revista católica Criterio, sustenta que el carácter personal de esta nueva vida no es un tema científico sino filosófico. Y hoy, por hoy, es imposible llegar a un acuerdo extendido sobre el carácter de persona de la embrión humana, razón por la cual esto no debe bloquear el diálogo. Entonces, ¿de quién están hablando los opositores del derecho al aborto en este recinto? Decimos que no están a favor de la vida, están en contra de todos los derechos, de la educación sexual integral, de la distribución gratuita anticonceptivos, de la licitubaria, de la vasectomía, de los abortos no punibles que son ley desde 1921. Y están en contra porque no están a favor de la vida como lo que les sucedió a Ana María Acevedo. Un caso paradigmático para Santa Fe y para el movimiento de mujeres. Como dijo mi compañera, una joven de 20 años, enferma de cáncer y con un embarazo reciente. Tenía derecho a un aborto, pero no tuvo acceso. Dijo el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe. El tratamiento indicado para la patología que padece la paciente está contraindicado si se está cursando un embarazo. Por tanto, los médicos tratantes deciden dejar en suspenso la indicación del tratamiento. Y sigue, ¿en algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas y culturales en este hospital y en Santa Fe, no. Y las cuestiones médicas y las jurídicas y las éticas, esa fue su sentencia de muerte. Ana María murió el 17 de mayo de 2007. Hoy se cumplen 11 años de su muerte. Lo hemos gritado muchas veces. A Ana María la mató la intolerancia, el autoritarismo y la falta de respeto por la vida ajena. La suma de todos los fundamentalismos que oprimen, castigan y matan a las mujeres. La despenalización y legalización del aborto es una cuestión de derechos humanos. Ni un día más sin derecho. Ana María Acevedo, presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!